hola qué tal amigos en este vídeo vamos a ver cómo hacer un depósito de un cajero automático macro bien lo que vamos a hacer es que cuando estemos al frente del cajero automático macro lo que vamos a hacer es dirigirnos a la opción de sin tarjeta acá abajo y cuando le demos allí pues vamos a seleccionar la opción de depositar una vez le demos a depositar pues le vamos a elegir la opción en efectivo que una vez le demos allí vamos a elegir si vamos a transferir a otro banco o a banco macro que en este caso vamos a elegir banco macro y pues aquí vamos a introducir el número de cuenta de nuestro banco de nuestro banco macro lo que acá vamos a elegir el tipo de cuenta si es corriente o ahora y una vez elijamos eso vamos a introducir todos los billetes y cuando introduzcamos todos los billetes pues tenemos que confirmar si ese es el monto correcto o si queremos ingresar más billetes una vez confirmemos que ese es el monto le vamos a dar donde dice depositar y ya estaría listo ok eso sería todo si este vídeo te ayudó comenta y suscríbete